Para la gente de Cuba esta canción con mucho cariño. Esto no puede ser no más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin reparar en formas tales, que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras no voy a morirme. Si he de morir quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces el que necesito. Tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Tu mano, eternamente tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. ¿De qué? Mi amor es, mi amor es, eternamente mi amor es. Ambrosius. 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 Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Conmigo, fuerte Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Yolanda